Que viva la paz para Colombia y es un grito, un informe de todos los niños y niñas como ustedes. Vamos, otra vez hacerlo, que sea un grito por la paz. Vamos a gritar todos que viva la paz para Colombia. Estamos aquí en el corregimiento de la Virginia con los niños y las niñas, celebrando el Día de los Niños y le hemos querido dar un tema muy importante y los niños de Calarca, junto con sus corregimientos, quieren la paz para Colombia. Es hermoso ver como los niños con una sonrisa, con un grito, todos unidos en solo grito, piden la paz para Colombia. Es hermoso ver como ellos se han apersonado de todo esto y es hermoso ver como se rescata el folclor colombiano a través de los niños. Y eso es lo que quiere la Alcaldía Municipal de Calarca, que los niños tengan la cultura del folclor colombiano, ya que es tan hermoso y que lo hemos perdido. Y cada uno se ha presentado participando con las regiones y hemos visto los bailes y de verdad que ha sido muy lindo y me siento muy satisfecha de ver como los niños se han apersonado y es con ese compromiso que están celebrando este evento. Nosotros llevamos, yo creo que más de un año trabajando con ellos la parte de folclor y ha sido una bendición y esto para ellos ha sido muy motivante. Entonces llevamos dos semanas dándole parejito, porque como nosotros trabajamos los más pequeñitos, es la parte más complicada, pero igual están felices. El alcalde y la señora han sido un regalo de Dios. Yo les estaba diciendo ahora que son personas muy sensibles y ella particularmente es muy sensible con los niños. Entonces nos hemos sentido muy respaldados. Siempre que el colegio necesita algún apoyo, ella está ahí para colaborarnos. Y hoy no fue la excepción. Hoy vamos a, los niños pequeñitos van a recibir los vestidos típicos que no tenemos y ella nos los va a regalar. No pues, ante todo agradecerle la actividad que está haciendo la alcaldía porque está rescatando nuestro folclor, nuestros bailes autóctonos que me parece lo más lindo e interesante. No, pues hoy había iniciado el concurso y empezamos con esta institución y yo acabo de enterarme que van a seguir haciendo, promoviendo este campeonato, este concurso para con los demás.